¿Te acúdeme de salvar a una policía aquí en San Francisco Magorís? La policía no sabe nada de esto y está presa tres meses también. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Álvaro Sosa. ¿Por qué le involucran ahí entonces? Nosotros íbamos para el río, el muchacho no dijo que fuéramos para el río. Yo le dije que no y que no, hasta que nos convenció y se le atravesó a esa mujer en el camino. ¿De manera de decirse tú eres inocente entonces? Sí señor, yo soy inocente, yo salgo aquí y estoy defendiendo mi vida, la de la mujer mía. ¿Qué es tu base? Yo soy Conchero, señor. ¿De dónde eres? David El Valle. ¿Tu nombre completo? José Álvaro Sosa Luna. Gracias a ver el video, Ander